Buenas tardes, pues desde la Asociación de Economía de la Salud y en concreto yo como presidenta de la misma, tengo el placer de daros la bienvenida a esta sesión de debate de gestión clínica y sanitaria en la que vamos a hablar de los modelos de atención no presencial y vamos a debatir un poquito sobre la situación actual dónde estamos este es un taller una sesión que hemos organizado conjuntamente el grupo gestionais de la asociación de la economía de la salud y el par de salud de mar de barcelona y bueno quería comentar brevemente qué es eso de gestionais que es la organizadora de este evento gestionais es un grupo de interés de la asociación de economía de la salud en la que nos encontramos en un foro profesional de intercambio de debate profesionales tanto del ámbito académico como profesionales de la gestión sanitaria y en ellas pues intercambiamos experiencias, conocimientos, reflexiones que nos ayudan a crecer en esa mejora de la gestión de nuestros servicios sanitarios. Todos los años organizamos distintas actividades en abierto esta es una de ellas y en concreto en esta actividad vamos a abrir un tema de debate y de reflexión sobre esos modelos de atención sanitaria no presencial a modo de preludio porque este tema que abordamos hoy le daremos continuidad posteriormente en el tercer taller de gestionais que celebraremos en octubre de este mismo año. El objetivo de este taller es a través de las presentaciones de nuestros ponentes intercambiar una serie de experiencias resultados de estudios que nos permitan ofrecer una panorámica y una reflexión informada, argumentada sobre el estado de situación actual de esos modelos de atención no presencial. Yo quisiera darle la bienvenida a todos nuestros ponentes y agradecerles que hayan participado hoy en la mesa Promete por el contenido de la misma y agradecerles la generosidad de su tiempo y su amabilidad y rapidez con la que aceptaron esta invitación y que sea también agradecer a Par de Salomar de Barcelona por su colaboración en la organización de este evento. Le paso la palabra a mi compañero, a Roberto Muñoz, quien nos contará un poquito más de detalle con el planteamiento de la sesión y la dinámica que vamos a seguir en la misma. Muchas gracias. Roberto, cuando quieras. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos y siguiendo lo que comentaba Carmen Pérez, voy a contar un poco cuál es el propósito de la sesión y bueno, pero en primer lugar quería agradecer en particular a todos los ponentes y al moderador por su colaboración desinteresada con esta actividad de gestión AES que nos parece que es una actividad oportuna porque todo el tema de los modelos de atención no presencial es algo de lo que veníamos hablando desde hace tiempo, pero particularmente con el entorno de la pandemia realmente ha sido un punto de inflexión y ahora es muy interesante contar con una visión multidisciplinar de cuánto de estos modelos pues van a permanecer, cuánto va a cambiar o cuál es el futuro o los escenarios que los expertos ven y sobre todo eso queríamos contar con una visión multidisciplinar en la que esté la voz de los pacientes o bueno, de al menos representantes del mundo de los pacientes, del mundo clínico, del mundo gestor, que a veces en AES estamos planteándonos cada vez más pues atraer voces diversas en las actividades que tienen un foco más académico. Y dentro de ese propósito pues hemos seleccionado un conjunto de experiencias, yo no las voy a relatar en detalle porque le voy a dejar al moderador que lidere la sesión y que vaya presentando por no reiterar, pero sí sobre todo quería subrayar la visión del carácter multidisciplinar, la visión de que es incorporar conocimiento experto y además la visión también de aportar evidencia científica porque todos los ponentes pues están vinculados en cierta medida con estudios recientes sobre modelos de atención no presencial y queremos conjugar ese conocimiento más duro, más científico, con también la visión experiencial y el conocimiento experto que da las posiciones que ocupan y la trayectoria profesional que tienen. Sin más, yo reitero el agradecimiento y sí que me gustaría antes de darle paso a Jaime del Barrio que va a moderar la sesión, pues presentar brevemente su perfil profesional. Jaime del Barrio es actualmente presidente de la Asociación de Salud Digital, para algo que también nos hace ilusión poder desde una Asociación de Economía de la Salud conectar con la Asociación de Salud Digital y además es consultor, asesor senior en Ciencias de la Salud en EY, tiene una trayectoria muy extensa con responsabilidades de gestión, políticas, colaboraciones académicas incluso en el campo del emprendizaje y el ámbito empresarial, tanto en el ámbito de la salud digital como de la biotecnología ha estado vinculado durante un periodo importante en la presidencia de la Fundación Roche y también ha sido consejero de Sanidad de la Comunidad de Cantabria. Por tanto, nos parece que contar con Jaime es un lujo para poder moderar esta sesión y tanto desde su trayectoria como desde su posición actual creo que brinda una panorámica muy completa de este campo de los modelos de atención no presencial. Y sin más, pues Jaime, agradecerte y ya te cedo el testigo. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a la presidenta Carmen, gracias a Roberto pero la verdad es que yo esta tarde vengo a aprender, quiere decir que yo vengo a escuchar, a tomar nota y a aprender y me voy a explicar, quiere decir que llevamos un año inmersos en una crisis esta crisis nos pilló a cada uno como nos pilló y aquellos, aquellos profesionales o aquellas organizaciones en que mejor estaban pues lógicamente lo han podido ir haciendo mejor y cuando digo que vengo a aprender es que cuando a mí me dijeron tanto Carmen como Roberto oye, ¿quieres moderar esto? digo, pues hombre, de cabeza, ¿no? porque si hay algo que ahora mismo tenemos como una gran duda es precisamente de todo aquello que ha venido en estos meses, cuánto de esto se está quedando, cuánto de esto ha cambiado cuánto de esto ha reportado beneficios al paciente, a los sistemas sanitarios y sobre todo que yo no sé si tocará hoy o en octubre como decía la presidenta pues que de todo esto se va a quedar y nos va a permanecer decía Roberto en su introducción que mucho de lo que estábamos hablando ya cuenta con evidencia científica es verdad que los médicos siempre nos hemos basado en ello y siempre lo buscamos y es deseable pero yo además, aparte de la evidencia científica, la investigación, la innovación yo he hecho en falta en nuestra profesión ahora mismo un poquito más de curiosidad y hoy es esta curiosidad la que ahora mismo me hace estar ahora mismo en esta actitud de empatía y de recepción de lo que voy a escuchar antes decía la presidenta, la Asociación de Economía de la Salud es verdad que cuando terminamos medicina entramos en la investigación, en la asistencia, en todo la parte como de la gestión como que nos pilla un poquito más lejos incluso como que nos cruje pero es verdad que luego a lo largo de una vida que ya llevamos a algunos bastante prolija en determinado tipo de posiciones nos damos cuenta de que lo unos y lo otros es imposible es decir, o somos capaces de optimizar los recursos y ponerlos en el momento adecuado y en un sitio adecuado y a quien mejor lo puede hacer o si no esa salud deseada y querida y buscada pues es imposible lo hemos vivido, lo ha vivido la sociedad en estos meses de una manera brusca, de una manera brutal por permitírmelo pero el binomio salud-economía-economía-salud indudablemente está, estará y estará siempre y yo creo que sin más voy a introducir muy brevemente a los ponentes porque lo importante es escucharles y luego para los que también nos seguís y estáis en esta ventana os animo a que continuéis con nosotros porque de verdad que vamos a escuchar cosas diferentes a lo que hemos venido escuchando en estos meses estamos cansados de webinars, de plataformas pero seguro que vamos a escuchar cosas que no hemos oído hasta ahora y para eso, como decía Roberto vamos a tener tres visiones tres visiones complementarias que al final cierran todo el círculo una visión de los pacientes a cargo de María Galvez María Galvez es directora general de una plataforma de organizaciones de pacientes pero claro, decir esto así es como muy rápido pero no es una organización cualquiera es decir, que ella es ahora mismo la cabeza visible de una plataforma que reúne a más de 29 entidades de ámbito nacional más de 1.400 asociaciones y no más de 600.000 socios y más de 70.000 voluntarios en su organización es decir, yo creo que quién mejor que María para que nos dé esta visión de los pacientes como no puede ser de otra forma además, si hay un factor común a todos los miembros de esta plataforma es la cronicidad la cronicidad que ahora mismo bueno, es una de las características de nuestros sistemas sanitarios sistemas sanitarios modernos bueno, pues la encontramos en esta plataforma de pacientes la siguiente visión es la visión de los profesionales sanitarios que nos dan desde esa perspectiva clínica, asistencial, investigadora docente porque también tienen que incluir la formación muchas de estas cosas novedosas y también tienen que hacer posible que todo esto sea una realidad y entonces va a haber dos visiones muy concretas por un lado todo lo que se refiere a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como también como un ejemplo de enfermedad crónica a cargo de la doctora Olga Marino del Servicio Vasco de Salud de Saquidecha y luego también otro perfil de paciente crónico es el paciente Iptus el paciente Iptus que también en los últimos años ha adquirido un porcentaje de presencia en nuestros sistemas sanitarios de una manera importante y esto lo abordará Joan Montaner que es el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena del Servicio Andaluz de Salud como digo todo lo que se refiere al paciente Iptus y terminamos como lo hemos pensado de otra manera no es por grande importancia aunque bueno hay veces que sí decimos que el paciente es el centro del sistema hay veces que está al principio y tiene que estar hay veces que está al final y María protesta y dice ¿por qué estoy al final? bueno hoy estás al principio y hoy está al final el gestor pero bueno insisto es un círculo cerrado y uno sin nosotros no podríamos estar y esta es la razón y va a terminar Jordi Martínez que es el director de innovación y director de formación digital del Parque Salud de Barcelona contándonos también su experiencia de lo que es la atención no presencial en definitiva todo va a girar alrededor de la atención no presencial vamos a hacer este círculo completo y luego tendremos unos 20 minutos 30 minutos para recibir preguntas que vamos a aceptar o bien entre los ponentes entre sí yo mismo haré algunas o también a través de todos los que nos estáis siguiendo a través del chat vamos a ir utilizando algunas presentaciones yo doy paso ya directamente a María María cuando quieras empiezas cuando termines tú seguiremos por el orden del programa Olga seguirá Joan y terminará Jordi y pasaremos a las preguntas por favor en la medida de lo posible nos ajustamos al tiempo todos y así tenemos luego tiempo para el debate María cuando quieras y muchas gracias gracias Jaime bueno muchas gracias por la invitación a la Asociación de Economía de la Salud encantada de estar aquí y de poder participar y aportar esa visión del paciente de la atención sanitaria no presencial que bueno que ha venido yo creo debatíamos un poquito antes de comenzar no se ha venido para quedarse si no yo creo que sí y bueno luego ya nos meteremos en el debate yo creo que sí pero que que hay que analizar bien cómo, cuándo y por qué no es conveniente iba a empezar con una presentación de la organización pero es que Jaime me ha presentado y ha presentado a la organización que representa fenomenal así que ahí están las cifras que él ha dado y aquí están las 29 organizaciones de pacientes que forman parte de la plataforma y que representan a esas 1400 en toda España y que como bien decía Jaime nos une la cronicidad y que dentro de nuestros objetivos está además el de mejorar la atención que se proporciona a los pacientes en general y en concreto pues aquellos que tienen una patología crónica y en esa en ese objetivo de mejorar la atención nosotros trabajamos y bueno intentamos hacer de nexo y tener estudios que que nos den y nos dimensionen la situación por la que pasan las personas con una enfermedad en este ámbito de la atención no presencial ¿de dónde venimos? pues venimos de un limitadísimo uso de la teleconsulta donde nosotros también como organizaciones habíamos participado en diferentes iniciativas y proyectos pero que principalmente se centraban en un ámbito más de monetización ¿no? de la enfermedad y sobre todo también pues en patologías con una gran incidencia ¿no? con la suficiencia cardíaca con la presensión arterial pero estas pequeñas iniciativas en las que hemos participado como organizaciones de pacientes además sí que nos daban unos resultados muy buenos ¿no? en un mejor control de la patología en poder involucrar más al paciente en reducir ese número de visitas al centro de salud a los servicios de urgencia a los ingresos hospitalarios todo ello que nos ayuda a mejorar esa eficiencia ¿no? y yo creo que también a mejorar la calidad de los servicios que les podemos proporcionar a los pacientes y en este ámbito pues nos irrumpe el año pasado en marzo el coronavirus la COVID y de repente pasamos de 0 a 100 ¿no? en muy poco tiempo tanto los profesionales que prácticamente no utilizaban este tipo de atención como los propios pacientes pues nos vemos un poco superados ¿no? y vemos cómo intentamos y pasamos todo lo que teníamos de manera presencial o una gran parte a una consulta no presencial con escasos recursos sin protocolos establecidos prácticamente sin información y esto tiene un impacto en los pacientes ¿no? nosotros desde el observatorio de la atención al paciente donde recogemos por supuesto ese impacto que tienen los pacientes pero también contamos con la visión de otras organizaciones de diferentes sociedades científicas también está la administración representada colegios profesionales y vemos como estas consultas no presenciales están impactando en un retraso en citas en pruebas diagnósticas porque generan muchísimas dificultades ¿no? a la hora de contactar con los pacientes hay carencias en ese seguimiento pues que las consultas telefónicas pues muchas veces se ven incompletas porque se ven interrumpidas y una de las cosas que más nos señalan tanto pacientes como profesionales es cómo está impactando en la adherencia al tratamiento ¿no? cómo el no tener esa consulta presencial el no poder resolver algunas dudas hace que los pacientes pues tengan un incumplimiento muy grande de la adherencia y por supuesto pues eso impacta en su calidad de vida y en su salud en este en este escenario nosotros ponemos en marcha un estudio el estudio de impacto COVID en las personas con enfermedad crónica y entre otros aspectos que nos centramos principalmente en la parte de atención sanitaria en la parte de impacto laboral y en la parte de impacto emocional pero en la parte de asistencia sanitaria preguntábamos por cómo había sido ese seguimiento asistencial en este estudio hemos hecho dos fases estamos ahora inmersos en la tercera en la parte de campo y en la primera oleada del estudio que va de abril a junio de 2020 durante lo que fue el primer estado de alarma según el estudio nos decían que el 75% de los pacientes fueron atendidos a distancia pero eso no es lo relevante porque prácticamente era el 100% de la asistencia el otro 25% le habían pospuesto a la consulta es cómo se había producido esa asistencia y el 54% nos decía que había sido de manera telefónica un 16% a través de correo electrónico y en remoto lo que llamaríamos teleasistencia tan solo un 2,5% aquí lo que vemos es que no estábamos preparados ni pacientes ni por supuesto profesionales para abordar esta situación y para traspasar esa atención presencial a no presencial en la segunda fase del estudio que aquí recogimos los datos desde septiembre de 2020 a diciembre aquí también preguntábamos cómo se habían realizado esas consultas y sí que vemos un cambio de tendencia pero se mantiene la consulta online aquí el 45% nos dice que les han atendido de manera mixta es decir que han tenido consultas presenciales pero también consultas telemáticas y el 27% nos dicen que la atención ha sido exclusivamente no presencial con lo cual vemos ese cambio de tendencia pero vemos cómo se va manteniendo que las consultas no presenciales siguen manteniéndose en casi el 75% no me voy a tener los beneficios de la teleconsulta porque yo creo que todos los conocemos tanto beneficios en los resultados en salud como en la propia experiencia del paciente en la del profesional y por supuesto en la sostenibilidad del sistema sanitario que es algo que entiendo que aquí es un tema que nos preocupa y que nos preocupa a todos también a los pacientes perdón pero sí quería centrarme en qué nos preocupa como pacientes y aquí quería hacer hincapié en temas como el acceso cómo conseguimos que esta consulta no presencial sea accesible para todos en temas de seguridad y de privacidad en cómo impacta en el marco de relaciones entre el profesional sanitario y el paciente y una de las preocupaciones principales también que tenemos como pacientes es si esa consulta virtual va a sustituir por completo a la consulta presencial y es algo que a los pacientes les inquieta por esa relación que mantienen con su profesional sanitario en el ámbito del acceso como decía la brecha digital nos preocupa muchísimo las personas que no disponen de conexión o que no disponen de dispositivos electrónicos o que no tienen los conocimientos necesarios para utilizar esas herramientas y aquí entramos las organizaciones de pacientes precisamente yo creo que para reforzar para poder dar competencias a las personas para que puedan utilizar esta herramienta y que bueno pueda servirles para mejorar en su relación con el sistema sanitario y en su calidad de vida En el ámbito de la seguridad y la privacidad pues aquí echamos en falta que no existe un texto normativo específico que regule como debe ser la telemedicina que aborde temas como el reconocimiento de la contabilización del acto clínico la acreditación de la identidad la responsabilidad la privacidad y la protección de los datos que consideramos que es muy muy relevante que no puede frenarnos pero que tampoco podemos avanzar si no tenemos cubierta esta parte Aquí sí es que es verdad que nosotros hemos empezado a trabajar junto con otras organizaciones en un grupo de trabajo para establecer estos protocolos y que bueno que vemos que se va avanzando y que se va moviendo pero que es fundamental para que podamos otorgar una atención de calidad igualmente positiva como si fuera una atención presencial cuando hablamos de la atención no presencial y hablamos del marco de relaciones una de las cuestiones que más hemos venido trabajando como organización desde hace mucho tiempo es la parte de la relación profesional sanitario paciente y como fomentamos muchísimo desde las organizaciones de pacientes que se proteja esta relación porque consideramos que es la base del sistema al final esa relación de confianza con el profesional sanitario es lo que va a hacer que el paciente también se involucre que donde existe un marco de relación donde hay una toma de decisiones compartidas es donde se va a fomentar que haya una corresponsabilidad del paciente que el paciente pueda introducir hábitos de vida saludables que se empiece a cuidar mucho más que tenga una mejor adherencia a la medicación y sí que surge esta cuestión de cómo va a afectar a la relación con mi profesional sanitario el no poder tener esa atención presencial va a hacer que puedan tener un infradiagnóstico un sobrediagnóstico por esa falta de contacto va a complicar esa comunicación y es algo en lo que creemos que tenemos que poner muchísima atención porque como decía es la base de nuestro sistema y es sobre lo que debemos construir para crear esa corresponsabilidad que tanto pedimos al paciente y que también nos va a mejorar la eficiencia del sistema y aquí una vez que identificamos cuáles son las preocupaciones creemos que hay una serie de criterios que tenemos que tener y que poner en marcha para el buen uso de esa atención no presencial desde segmentar el tipo de pacientes y sus necesidades establecer un protocolo de trabajo y establecer cómo debe ser ese espacio donde se desarrolle la consulta cuando hablamos de segmentar hablamos de tener un perfil antropológico del paciente y esto es importantísimo y no solo para la consulta no presencial pero especialmente tenemos que tener muy claro a qué pacientes va a ir dirigida la consulta si son pacientes con qué tipo de diagnóstico si se va a poder hacer también con todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad el perfil también de edad del paciente si vamos a qué tipo de consulta se va a poder realizar si son todas las consultas si son algunas solo de seguimiento y sobre todo tenemos que tener yo creo que muy claro qué tenemos que evitar cuándo tenemos que evitar hacer una teleconsulta si tenemos que comunicar malas noticias si tenemos que tener un un diálogo sobre una toma de decisiones de diagnóstico una toma de decisiones terapéutica por supuesto con una necesidad de explorar físicamente teniendo en cuenta si las barreras de discapacidad por ejemplo dependencia van a afectar a que esta persona pueda acceder a la teleconsulta de la misma forma que si lo hiciéramos presencialmente si hay un empeoramiento clínico la clave está en que podamos ofrecer la misma calidad de la atención si lo hacemos de manera presencial o si lo hacemos de manera no presencial si no podemos mantener esa calidad de la atención no debemos optar por la no presencial establecer un claro protocolo de trabajo y esto es muy importante porque nos hemos encontrado con una situación muy compleja y es que hemos tenido consultas sin aviso o consultas en las que la franja horaria en la que se iba a producir la consulta era demasiado amplia con lo cual no se podía mantener una persona en casa esperando la llamada y eso impedía que el paciente estuviera en un entorno adecuado para realizar la consulta también que tengamos ese feedback el mismo que tendríamos si tenemos la consulta presencial de documentos o de información que resulte de la teleconsulta y por último en el ámbito de establecer el espacio y aquí este es un punto muy importante para los pacientes y es necesitamos un ese paciente necesita tener un espacio que esté libre de interrupciones que asegure totalmente la privacidad no todo el mundo puede tener este espacio en el domicilio que intentemos que la consulta o la teleconsulta si es con videollama sea todo lo aséptico posible y que si no podemos o el paciente no pueda asegurar este momento de privacidad y así lo necesitamos para la consulta que nos emplacemos a que sea presencial y por último yo recalcar que la consulta no presencial no debe olvidarse de poner siempre a la persona en el centro lo decía Jaime al inicio de la intervención de responder esas necesidades de los pacientes y de su situación personal de como decía segmentar de tener el perfil antropológico de la persona y ajustar los procesos a las diferentes necesidades que tenga no podemos olvidarnos también de fomentar esa atención multidisciplinar que llevamos tanto tiempo trabajando y tanto tiempo construyendo y de fomentar esas relaciones de igualdad entre el profesional sanitario y el paciente para generar la corresponsabilidad que necesita nuestro sistema de salud para también mejorar en eficiencia y por supuesto pues ofrecernos para participar y para trasladar todas las necesidades y la experiencia que tenemos también nosotros en la atención telemática a las personas que forman parte de nuestra comunidad esas 600.000 familias y a las que también hemos tenido que dar respuesta no presencial durante toda la pandemia para acompañarles en esta situación tan compleja e incertidumbre nada más gracias pues muchas gracias María la verdad es que has hecho un análisis muy detallado de todo lo que ha ocurrido alrededor de la asistencia no presencial y ahora damos paso a Olga que Olga va a compartir con nosotros un estudio sobre la atención presencial de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que han liderado ellos en los Aquilecha y probablemente algunas de las preguntas que has dejado en el aire igual Olga te las vaya contestando Bueno pues en primer lugar buenas tardes a todos me vais a permitir inicialmente que de las gracias a Roberto Muño especialmente por la invitación y por supuesto también pues agradeceros a todos los que de una manera u otra formáis parte de la Asociación de Economía de la Salud el haberme participado en esta mesa de debate Bueno como habéis comentado yo soy médico me dedico a la actividad clínica y mi labor es atender pacientes en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de la organización sanitaria del hospital de Cruces A nosotros cuando llegó el tsunami de la pandemia tuvimos claro todos los que participamos en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal que necesitábamos readaptarnos había personal de la unidad que tenía que reubicarse porque el hospital necesitaba reubicación de espacios y reubicación de personal y había parte del personal que tenía que ir a digamos a solventar el problema la emergencia sanitaria que teníamos y había parte del personal de la unidad que tenía que seguir atendiendo a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal los que nos quedamos atendiendo a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal también tuvimos que readaptar nuestra forma de trabajar éramos conscientes que no podíamos seguir haciendo las consultas presenciales y teníamos que buscar una alternativa por la rapidez en la que llegaron las cosas la alternativa era la única viable en ese momento era hacer consultas virtuales de manera telefónica pero hicimos una reflexión antes de ponernos en esta nueva forma de trabajar y nuestra reflexión partía de que teníamos que cubrir teníamos que hacer una asistencia clínica completa y para nosotros asistencia clínica completa era que teníamos que tener tiempo para hacer nuestra actividad como técnicos como clínicos pero también teníamos que tener tiempo para acompañar al paciente porque yo creo que todos lo recordamos la gente tenía miedo el profesional sanitario tenía miedo y los pacientes tenían miedo y nosotros aparte de hacer nuestra actividad clínica teníamos que acompañar y por otro y en tercer lugar nuestro grupo de pacientes son pacientes con una enfermedad crónica y que diría el 90% de los pacientes que vemos en consultas son pacientes que están inmunosuprimidos y son pacientes que llevan uno dos o tres fármacos que bajan las defensas y esto indudablemente con el miedo lo que había había que educar al paciente había que dedicarle tiempo para que no dejara los tratamientos para que no le digamos le ganara el miedo porque dejar los fármacos sobre todo en un grupo importante de pacientes implicaba retroceder años en las cosas que habíamos conseguido para controlar la enfermedad por tanto nosotros tuvimos que readaptar nuestra forma de trabajar pero teníamos muy claro que queríamos aportar calidad porque al final trabajamos con personas y teníamos que aportar calidad nosotros en línea paralela a esto en nuestra organización sanitaria desde hace muchos años y nosotros como unidad siempre hemos intentado estar alineados hemos dado mucha importancia a oír la voz del paciente en todo lo que hacemos intentamos siempre escuchar lo que el paciente nos dice y de una manera simultánea cuando vimos que teníamos que cambiar nuestra dinámica de trabajo también percibimos que teníamos que preguntarle al paciente si esa forma de trabajar le aportaba algo o no le aportaba nada y yo lo que vengo a contaros un poco aquí es nuestra experiencia que como luego veréis yo creo que ha sido una experiencia positiva como os decía en cuanto llegó el tsunami de la pandemia decidimos pasar a consultas telefónicas y en ese momento lo que ideamos fue un proyecto de investigación para bueno para percibir como luego veréis en los objetivos cuál era la sensación del paciente y bueno lo hicimos en colaboración con el servicio de innovación y calidad de nuestro hospital tenéis que poneros en contexto que en ese momento todos los esfuerzos se hacían para controlar la pandemia y pedir la colaboración de personas de profesionales para llevar a cabo un estudio era complejo y por eso también quiero destacar el valor que tuvo la unidad de innovación y calidad y especialmente Miquel Buruaga que nos ayudó muchísimo a suplir las barreras a saltar las barreras y poder llevarlo a cabo el estudio como vais a ver es un estudio muy sencillo es un estudio que el objetivo principal era conocer la perspectiva del paciente pero que como objetivos específicos esto lo entendíamos como en seis dimensiones queríamos conocer si lo que estábamos aportando de manera global el paciente lo veía como satisfactorio para nosotros era muy importante había consultas sencillas porque el paciente estaba estable pero había consultas que el paciente que nosotros como profesionales teníamos que cambiar de fármacos añadir fármacos cambiar dinámicas y para entonces era muy importante que nos comprendieran bien de la misma manera que en una consulta presencial pues también quisimos mirar si la comprensión era buena a nivel telefónica estoy de acuerdo con lo que decía María que teníamos que ser resolutivos o sea no era una llamada telefónica para posponer una decisión a cuando la pandemia mejorara no había que resolver el problema nosotros la mayoría de consultas que hacemos eran consultas que las pasábamos de una consulta presencial a una consulta telefónica pero también para nosotros era importante que si el paciente tenía un problema fuera accesible y esto en enfermedad inflamatoria es muy importante porque el paciente podía tener diarrea por el propio nerviosismo o porque tuviera un brote o porque estaba infectado de COVID que también da diarrea por tanto teníamos que ser accesibles otro aspecto otra dimensión que quisimos mirar en el estudio era qué utilidad tenía una aplicación que tiene osaquidecha que se denomina carpeta de salud es una app que tiene osaquidecha que bueno ahí el paciente tiene su historial tiene sus analíticas tiene sus citas tiene sus tratamientos y tiene también dos digamos aplicaciones que son una manera de comunicación asíncrona entre médico paciente hay una es como un correo electrónico se denomina dudas con tu médico y el paciente puede mandar una duda al equipo médico y también el equipo médico puede mandar un correo al paciente en otra aplicación en otro apartado que se denomina mensajes de tu médico esto a nosotros nos parecía que era muy útil sobre todo cuando cambiábamos por teléfono algún tratamiento o dábamos alguna indicación un poco así concreta que el paciente también tuviera un sistema que pudiera leerlo electrónicamente para que no hubiera errores y por último la sexta dimensión que quisimos mirar porque nos parecía que una manera de ver si era útil o no era útil es preguntarle directamente al paciente después de hacerle una consulta por llamada telefónica si la siguiente llamada estaba dispuesto a que fuera telemática o si prefería una consulta presencial y por último yo creo que todos los profesionales somos conscientes de que no todos los colectivos de pacientes son iguales y por tanto quisimos buscar o mirar qué perfil sociodemográfico del paciente era más afín o más más proclive a este tipo de monitorización o de seguimiento y qué pacientes pudiera ser menos favorable a este tipo de seguimiento bueno con estos objetivos lo que hicimos fue perdón hicimos una metodología como digo muy sencilla cogimos 80 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y lo comparamos con 80 pacientes también atendidos en nuestras consultas de aparato digestivo del hospital de cruces pero en el área de trasplante hepático los pacientes eran pacientes mayores de 18 años al azar atendidos en la primera ola de la pandemia entre el 15 de marzo y el 15 de mayo es un estudio retrospectivo en el que mandábamos a casa una carta invitándoles a participar en el estudio y aquellos pacientes que participaban que deseaban participar les llamábamos por teléfono les hacíamos una encuesta con 16 preguntas que luego os mostraré y aparte nos hacíamos también preguntas del tipo edad sexo nivel cultural profesión dónde residía cuándo había sido diagnosticado de la enfermedad cuánto tiempo llevaba en seguimiento en la consulta bueno las preguntas que le hacíamos como decíamos son 16 preguntas esas 16 preguntas intentaban dar respuesta a las 6 dimensiones que antes os he comentado en los objetivos específicos queríamos dar respuesta a si el paciente se sentía satisfecho si comprendía la información si éramos resolutivos si éramos accesibles si le gustaba carpeta de salud y si quería seguir con un seguimiento virtual de cada una de esas dimensiones que os estoy comentando había una pregunta que llamábamos indicador clave que es la que después os voy a presentar los resultados de una manera más concreta y más específica pues eso 16 preguntas pero una pregunta de cada una de las dimensiones en esta gráfica os presento los resultados globales de las 16 preguntas para que os hagáis una idea y para que lo interpretéis aunque sea de una manera rápida las barras que están sombreadas que están como con bueno sombreadas de negro son la pregunta clave de cada una de las dimensiones y las barras que veis que están como con líneas estas barras tienen resultados inversos es decir cuanto menor es el resultado mayor es la satisfacción vamos a enfocarnos para no perder mucho el tiempo y para concretar en las preguntas claves nosotros como os he dicho nos hemos comparado hemos comparado los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con los pacientes de trasplante hepático y nos pareció interesante segmentar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en dos subgrupos porque pensábamos que podíamos tener resultados diferentes un subgrupo era aquellos pacientes que nosotros bueno nos llamábamos más crónicos perdón nos llevábamos más en la consulta llevaban con nosotros más de un año y luego otro grupo de pacientes que tenían un diagnóstico más reciente que nos conocíamos llegamos menos tanto ellos a nosotros como nosotros al propio paciente y como podéis ver en general lo que el paciente nos indica es que en casi todas las dimensiones el paciente tiene más de un 50% percibe que hay satisfacción ¿vale? y siempre hay también un perfil bastante homogéneo aquellos pacientes que nos conocen más o que nosotros conocemos más que llevan más seguimiento con nosotros en general el grado de satisfacción es mayor bueno os voy a presentar aquí los resultados de dos maneras en una tabla en la que podéis ver frecuencias absolutas y frecuencias relativas y en un gráfico donde están digamos la proporción de pacientes con respuestas positivas que son los que decían que estaban de acuerdo totalmente de acuerdo en cuanto a la satisfacción pues podéis apreciar que casi en un 90 95% de los pacientes estaban satisfechos con la atención recibida nos comprendían la información que dábamos pues también yo creo que los resultados son bastante buenos ¿no? en un 88% incluso en un 98% en aquellos pacientes que llevaban con nosotros tiempo nos entienden perfectamente cuando damos la información de manera telefónica y en ocasiones apoyada por un mensaje tipo correo electrónico somos accesibles bueno aquí veis que los resultados son peores porque nosotros habitualmente en consultas tenemos dos enfermeras una enfermera que se dedica al trasplante hepático y una enfermera que se dedica a la enfermedad inflamatoria intestinal tiene muchas funciones pero una de las funciones que tiene es la atención telefónica ¿no? hace como un filtro de las consultas telefónicas que nos llevan cuando llegó la pandemia por la reubicación de las personas la enfermera de consultas de enfermedad inflamatoria intestinal pasó a una planta COVID y en consultas únicamente nos quedamos con una enfermera que hacía las funciones de atención de pacientes con trasplante hepático y nuestra atención nosotros antes de recibir la encuesta pensamos que los resultados iban a ser peores no son resultados idóneos pero tiene una explicación y esta explicación es que se requiere estructura se requiere factor humano para que las cosas salgan adelante la utilización de carpeta de salud bueno pues aquí también veis que los pacientes lo perciben como útil curiosamente aquellos pacientes que llevan menos de un año de seguimiento con nosotros son los pacientes que mejor puntúan carpeta de salud nosotros esto lo hemos interpretado porque este grupo de pacientes que llevan menos de un año con nosotros son los pacientes más jóvenes son pacientes que están en el grupo de edad entre 18 y 35 años y por tanto quizá por su mentalidad por su filosofía por lo que han vivido pues son los pacientes que aceptan mejor las formas digitales y en cuanto a la atención presencial pues aquí se puede ver como digo yo con el vaso medio lleno medio vacío más de un 50% de los pacientes está dispuesto a un seguimiento de manera telemática si analizamos perfil sociodemográfico es verdad que la muestra es pequeña pero de manera global no encontramos diferencias no encontramos diferencias ni en cuanto a edad ni en cuanto a sexo ni en cuanto a nivel de estudios ocupación laboral lugar de residencia es verdad que la forma de comunicación fue telefónica y bueno yo creo que hoy en día independientemente de la edad pues todo el mundo nos comunicamos respecto a las barreras que antes comentaba María de la discapacidad auditiva y demás lo demás en general con el teléfono todo el mundo se arregla y la única obviedad que ya os lo he comentado antes es que los pacientes más jóvenes en general son los que tienen un perfil en los cuales ellos mismos te demandan o si las preguntas te demandan que haya una atención una monitorización a través de medios no presenciales ¿cuáles son mis conclusiones? Mi conclusión es que tenemos que tener datos yo creo que nos estamos posicionando a nivel profesional los que están a favor de la presencialidad y en contra de la digitalización yo creo que en los dilemas nunca siempre es A o B pero que quizá hay puntos intermedios y que es donde tenemos que llegar a los puntos intermedios nosotros preguntando al paciente en nuestra patología concreta que ya entiendo que hay variedad de patologías y variedad de personas tenemos resultados buenos y además aunque es un no sé es un dato un poco preliminar pensamos que hay un grupo de pacientes jóvenes que nos van a demandar en un futuro continuar con la digitalización con las consultas no presenciales desde mi punto de vista luego lo hablaremos más en el debate creo que tenemos que encaminarnos hacia la única analidad y igual que decía María lo que tenemos que analizar bien es a qué a qué tipo de pacientes tenemos que dirigir hacia un camino y otro cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y nada más es lo que quería compartir con todos vosotros y sin más muchas gracias muchísimas gracias Olga excelente el estudio y la verdad es que luego podemos hablar alguna cuestión más pero la verdad es que nos has dejado realmente sorprendidos de los datos y como habéis en estos tiempos sido capaces de hacer las dos cosas el día a día y ser capaces de avanzar en la investigación y la evidencia a continuación cambiamos de perfil de pacientes y vamos a conocer cómo el plan andaluz de atención al ICTUS también ha afrontado esta nueva situación y para ello pues contamos con Jean Montaner muchas gracias Jean que trabaja en el hospital Virgen Macarena del servicio andaluz de salud en Sevilla jefe del servicio de neurología Jean cuando quieras por favor muchísimas gracias y adelante estupendo muchas gracias Jaime muchas gracias a Carmen Pérez por la invitación un placer estar en este foro un poco distante a nuestro ámbito profesional soy neurólogo trato saludos pacientes con ICTUS pero bueno desde la frontera se aprende un montón así que como Jaime a escuchar y aprender también contaros una experiencia un poco diferente porque sí que aquí os voy a hablar más de una patología aguda tiempo dependiente que es el ICTUS casi todos lo conocéis como el decía antes una enfermedad que cada vez está más presente en sociedades occidentales uno de cada cuatro tendremos esta patología la mayoría son por decirlo así a lo bestia son oclusiones de una arteria como la que tenéis aquí que evita que el oxígeno la glucosa de una parte del cerebro y que si no somos capaces de abrir esa arteria muy poquito tiempo en cuatro horas y media con un fármaco en seis con una especie de catéter pues esa zona del cerebro morirá y nos quedaremos sin poder hablar sin movernos etcétera por tanto una patología muy prevalente en Andalucía aproximadamente unas 18.000 personas sufren un ICTUS y por una serie de causas posiblemente relacionadas con un deficiente control de los factores de riesgo cardiovascular comparado con otras regiones del país esta enfermedad es muy prevalente y con tasas de mortalidad realmente altas por todo ello se puso en marcha hace tres años el nuevo plan andaluz de ICTUS y estamos empezando a hacer campañas para la prevención para la atención al ICTUS pero que tardarán tiempo en cambiar esta imagen que os enseño aquí que es simplemente un mapa de calor con las tasas de mortalidad por ICTUS en España y fijaros como en Sevilla y Huelva tenemos realmente una tasa de mortalidad enorme a pesar de que podéis ver aquí en el tiempo como en España ha ido bajando de forma paulatina esa tasa de mortalidad y realmente bueno estamos haciéndolo creo que relativamente bien pero tenemos ese gap todavía en Andalucía con el resto de España en este vídeo fijaros como a lo largo de estas décadas ha ido cambiando veis como se va reduciendo la mortalidad por ICTUS en España pero ahí queda esa zona que os decía de Andalucía de Sevilla y Huelva concretamente y es una de las cosas con las que el nuevo plan andaluz de ICTUS pues quiere luchar entender por qué nos está pasando eso y cómo podemos solucionarlo y veréis que aquí la telemedicina el ejemplo del tele ICTUS realmente pensamos que es una herramienta muy potente para cambiar esta imagen y llegar hasta el último rincón de una comodidad autónoma enormemente amplia desde el punto de vista geográfico como os enseñaré luego da un poco de pudor en este foro en que sabéis tanto de economía hablar de dinero pero bueno un poco la foto es algo así si echáis cuentas y hacéis mates el ICTUS es una patología carísima los nórdicos la han calculado entre 80.000 y 100.000 euros según si es isquémico hemorrágico si calculáis solo los pacientes que ingresan ni siquiera todos pues estamos en 1.300 millones de euros en Andalucía si os quedáis solo incluso con los que queden con discapacidad 600 millones de euros lo que sabemos que suele consumir un sistema de salud moderno como los europeos un 6% pues por ahí andamos también es decir entre 600 y 1.000 millones de euros nos estamos gastando cada año en Andalucía en esta patología lo cual es muchísimo y pasó una cosa curiosa que va a conectar con lo que os quiero enseñar de telemedicina que es que la cámara de cuentas sabéis que fiscaliza varios procesos en Andalucía pues dio un tirón de orejas al plan andaluz de ICTUS que venía de años atrás y bueno una de sus conclusiones era esta frase es larga pero bueno si queréis iros al final realmente era muy contundente y venía a decir oye igual se muere muchísimo la gente por esta patología porque no tenemos en todo el territorio una serie de herramientas que tendríamos que tener comunidades de ICTUS y cuando nos vamos a pueblecitos pequeños a zonas de sierra realmente esta población no tiene acceso al sistema sanitario que puede ser súper potente en Sevilla si queremos igual que lo es en Madrid en Barcelona y en otros sitios pero a cuatro horas de estas capitales esto no llega no lo estáis haciendo bien ¿de acuerdo? y realmente fue un un toque de atención implicó el cambio de de plan de ICTUS entrar en otro nuevo ciclo desde hace tres años en que lo primero que hicimos fue intentar crear realmente una red de profesionales en todas las provincias ponernos cara unos a otros participación del paciente como comentan antes muy importante del médico de familia esta enfermedad no era de una sola especialidad no tiene ningún sentido eso hoy en día y intentar hacer algo sencillo aunque costoso como podéis imaginar que era decir oye todas las acciones o las estructuras que tiene nivel de evidencia 1A en el mundo tenemos que tenerlas eso implicaba pues que había cosas que eran muy llamativas que había capitales de provincia que no tenían una unidad de ICTUS cuatro cuando empezamos con el plan por tanto eso sí que hubo una complicidad importante de la administración y empezamos a dotar de unidades de ICTUS a todas las provincias que no la tenían ahora estamos ya casi con la red completa bueno se fueron abriendo unidades de ICTUS registrando muy bien todo lo que hacíamos ahora tenemos registros de todos los pacientes que reciben tratamientos de reperfusión trombectomías y nos permite como decía también Olga hablar encima de los datos ¿no? quedan algún punto negro uno lo borramos la semana pasada que no tengo la diapos bien Málaga se abrió la segunda unidad de ICTUS en Málaga y nos quedan cuatro por abrir para tener una tasa de camas de unidad de ICTUS una por cien mil habitantes que es lo que se consideraría como un estándar a nivel europeo pero luego cuando miras algunos mapas como el de Holanda en este caso pues te produce muchísima envidia tienen 19 centros de trombectomía nosotros tenemos seis en Andalucía 82 unidades de ICTUS nosotros tenemos tenemos 10 y tendremos 14 y por tanto ahí es donde creo que realmente cada sistema tiene que pensar a dónde puede llegar con las herramientas convencionales o si tiene que meter otro tipo de herramientas como estas a distancia de las que hablábamos yo creo que el caso de Andalucía era clarísimo si me preguntáis por qué esas manchas rojas de Vuelve y Sevilla está relacionado con la renta per cápita con una situación de pobreza de la zona que se relaciona como sabéis con muchísimos problemas de salud por tanto no podemos aspirar a tener tropos 100 unidades de ICTUS y centros de trombectomía porque no tenemos los recursos para ni los profesionales que es un debate muy interesante también en Andalucía aunque tuviésemos los recursos no tendríamos los profesionales por tanto parecía que una red de tele ICTUS centralizada de bajo coste que pudiese llegar hasta el último rincón de la comunidad tenía mucho sentido y eso es lo que construimos hace un par de años con ello lo que conseguíamos es que hospitales comarcales que no tienen neurólogos y como os decía van a tardar muchísimo en tenerlo o centros de alta resolución que son hospitales muy bien dotados tecnológicamente en zonas a veces de montañas pequeñitas difícil acceso se integrasen en la red por tanto treinta y pico de pequeños hospitales que no hacían tratamiento para el ICTUS se incorporaron de golpe a la red bueno de forma paulatina como veis aquí y durante un año se fue incorporando toda la red al sistema de tele ICTUS al final lo que teníamos es un sistema como este en que veis los seis nodos de trombectomía altísima capacidad tecnológica y todas las unidades de ICTUS y estos pequeños centros del tele ICTUS que ahora ya sí iban a tener un neurólogo especialista en ICTUS no un neurólogo que hace de todo neurólogos que solo trabajan con ICTUS por tanto esos pequeños pueblos esas zonas iban a tener al mejor especialista 24 horas al día 365 días al año con esto se incorporaba a la red tres millones y medio de personas que quedaban absolutamente fuera hasta entonces este era el mapa que teníamos antes de instaurar el centro andaluz de ICTUS fijaros que en verde tenemos las zonas que estaban muy bien y que estaban a menos de media hora de un centro en que te podían abrir la arteria del cerebro cuando se te tapaba pero fijaros eran las capitales que hemos conseguido al incorporar estos treinta y pico de centros al sistema pues un cambio total y ahora prácticamente todo el mapa Andalucía está en verde a menos de media hora de un centro en que pueden hacerte el tratamiento de reperfusión y por tanto en un porcentaje altísimo de casos curarte de ICTUS son redes como estas que tenéis aquí no me extiendo mucho pero en que bueno realmente cuando estás de guardia es como un controlador aéreo casi en el que decides el tratamiento donde luego el paciente se tiene que ir dependiendo del sitio donde está la oclusión en la arteria cerebral bueno haces correr por esta red al paciente muy de la mano de todos los sistemas de transporte sanitario aquí bueno explico un poco las decisiones que vamos tomando de forma muy sencilla es ese médico que está en un hospital muy pequeñito que a veces es un médico de familia en muchos casos el que va a acabar con su enfermería haciendo el tratamiento de reperfusión nos llama nosotros exploramos al paciente vemos las imágenes del tag craneal y vemos si según el tiempo los síntomas la exploración el paciente es tributario de recibir un tratamiento de reperfusión estamos incorporando tecnología creo que una belleza de estas técnicas de telemedicina es que la incorporación de software a estos sistemas hace que sea muy rápido y que llegue a todos sitios y que disminuya la variabilidad clínica que tenemos entre médicos este software por ejemplo lo que hace es hacer una lectura rapidísima del tag craneal y ves que zona del cerebro está ya muerta por el ictus y cual no con lo cual bueno es una ayuda evidentemente es un soporte y no es la última decisión pero hace que la variabilidad entre profesionales sea mínima y con esto voy acabando ¿qué implica todo eso en costes? algo de lo que vosotros sabéis mucho estos datos son muy a la baja de acuerdo es decir queríamos tener unos datos de los que estuviéramos totalmente seguros antes os decía el coste a la hora de la vida de un paciente con ictus discapacitado se va casi a 100.000 euros estos datos que os enseño aquí veis que los números no son tan importantes pero son datos que tenemos de distintos países del mundo en que saben si a un enfermo le das el tratamiento trombolítico para abrir la arteria del cerebro tapada ¿cuánto dinero ahorras? sabes que seguro durante el ingreso estás ahorrando 1.500 euros en las siguientes semanas 3.000 euros y en la vida de ese paciente unos 20.000 euros por eso es tan importante aumentar las tasas de repercusión en el ictus por eso es tan importante ir subiendo y conseguir que más enfermos reciban el tratamiento pues ¿qué ha pasado en solo dos años que llevamos de centro andaluz de teleictus? pues fijaros estamos atendiendo de media mil pacientes cada año hacemos 4 o 5 pacientes con ictus que se conectan al teleictus cada día ¿de acuerdo? pues de ellos han conseguido tratarse con tratamientos de repercusión el 30% lo cual nos aburro con números pero la media de grandes hospitales en nuestro país está en torno al 20% con lo cual con este sistema hemos superado muchísimo las tasas de repercusión que estamos haciendo en grandes hospitales y de nuevo si hacéis mates y veis esos 600 pacientes que hemos conseguido tratar con estos tratamientos de repercusión fijaros que en tan poquito tiempo hemos ahorrado al sistema y mejorado mucho la calidad de vida de pacientes en una cifra en torno al 1,8 millones de euros en la fase aguda son los primeros días del ingreso del paciente y 12 millones de euros si contáis los 20.000 euros por paciente más a largo plazo por tanto son sistemas centralizados tremendamente baratos tenemos un par de neurólogos vasculares que atienden a toda la red más un pool de los mejores neurólogos vasculares de Andalucía que hacen las guardias por las noches y los fines de semana y poco más ese es prácticamente el coste de un sistema de este tipo pronto los datos estos que os he comentado los tendremos disponibles en la página del plan para que sean auditables y que estén ahí prácticamente en tiempo real y con eso acabo mi intervención Muchísimas gracias Joan también muy muy interesante luego ojalá tengamos tiempo para algunas preguntas y para cerrar como decíamos al principio el ciclo damos el paso a Jordi Martínez que nos dé la visión desde la gestión Jordi es director de innovación y transformación digital de Par de salud mar de Barcelona a que también le agradezco sinceramente el que haya apoyado la realización de esta mesa de debate Jordi cuando puedas tienes la palabra muy bien gracias gracias a la por la invitación yo creo que Joana descompartir para poder compartir yo creo que no hace falta Jordi o yo antes he compartido directamente y ha salido la mía vale perfecto voy para allá pues si lo he hecho bien debemos estar compartiendo perfecto pues como decía gracias por la invitación para los que no conozcáis el Par de Salud Mar es un consorcio público que está en la ciudad de Barcelona donde hacemos asistencia docencia investigación y en la parte asistencial tenemos dos hospitales un centro sociosanitario y un psiquiátrico y además una red también de atención en la comunidad y que el hospital central es el hospital del mar por eso a veces hablamos del hospital del mar refiriéndonos a todo a todo el conjunto yo en estos 10 minutos que teóricamente debe tener la idea es introducir algunos elementos para el debate posterior lógicamente el primero es que sí que toda la pandemia nos está ayudando como catalizadora a implementar todos los modelos de atención no presencial pero también es cierto que nos tiene que pillar habiendo hecho deberes antes para poder aprovechar todo este empuje si no desaprovechamos esta capacidad de catalizadora que nos da la pandemia nosotros teníamos diferentes proyectos previos a la pandemia y habíamos distinguido por el nivel de intensidad que requería el seguimiento telemático o la acción no presencial para los pacientes y yo aquí destaco algunos por ejemplo en influencia cardíaca llevamos más de 10 años siguiendo grupos específicos de pacientes ya con resultados publicados incluso a nivel de costes etcétera pero luego cuando empiezas a rascar ves que el hospital ya hace proyectos de no presencial de hacía tiempo ahora los hacía con medios pues cada uno se buscaba la vida como podía y cosas que hacían bien pues había gente que por ejemplo para los pacientes con esclerosis de teneutrófica estaban conectando por Skype o el seguimiento de pacientes en radioterapia para ver cómo iban la radioterapia se hacía complicaciones eventos secundarios también se hacía por Skype un programa específico para el seguimiento de la depresión que lo hacíamos vía telefónica lo que decidimos en ese momento es empezar a ordenar todas estas plataformas y canales e incorporar alguna que nos permitiera de una manera segura poder intercambiar información con el paciente y hacer esta videoconferencia y apostamos por una startup que empezamos a aplicar antes de la previa pandemia que era Doctivi en el cual ya empezamos a definir algunos elementos de soporte tanto para paciente como para profesional de cómo acceder a este modelo de teleconsulta y empezamos a trabajar con diferentes servicios para que se para que hiciera una adhesión a este canal de relación a este modelo de relación con los pacientes tengo que decir que el proceso era lento no hubiera doloroso pero sí lento para que hubiera una adhesión de diferentes servicios y con mucha asimetría había y sobre todo era muy personal dependiente aquellos servicios donde los profesionales eran muy tecnológicos o muy prodigitales era más fácil que los que no lo eran ¿qué pasó? que llegó con la pandemia por el coronavirus hubo que que desalojar para el hospital y había que obtener un modelo de relación con los pacientes y favoreció la no presencialidad también es cierto que nos despistó de focos porque tuvimos que hacer todos de todo a mí me tocó montar un pabellón a otros es decir toda la estructura que teníamos era se diferenció pero lo que sí que nos puso sobre la mesa era una necesidad imperiosa de seguir prestando una atención a nuestros pacientes sin que vinieran físicamente personalmente al hospital ¿qué hicimos? pues lo que hicimos es incorporar a través de herramientas que el propio sistema de salud de Cataluña el CatSalud nos proporcionaba que es incorporar a la propia agenda de la historia clínica sistemas de videoconsulta de manera que desde tu estación de trabajo clínico cuando tú tenías un paciente podías clicar un botón desde la agenda y eso generaba una mensajería al móvil del paciente y en ese momento podías establecer una visita telemática a través de videoconsulta síncrona y de manera segura y sería sustituíamos el modelo de estar en la consulta por el modelo de vernos a través de la videoconsulta lógicamente también hubo mucho consumo de consulta a través de teléfono no de videoconsulta sino el teléfono clásico y luego empezamos a activar algún modelo de relación asíncrono a través de la nueva salud estas dos herramientas que tenéis en pantalla son herramientas que proporcionaba el sistema de salud y que nosotros lo que hicimos fue adaptarlas a implementarlas en nuestros sistemas de información pero además otra cosa que pasó es que de repente los profesionales teníamos que comunicar y se puso Teams y de un día para otro resulta que apareció Teams una cosa que muchos de nosotros o mucha gente de nuestro entorno no conocía pero de repente un día se encontraron que los 4.000 profesionales tenemos acceso a Teams pero claro ya que tenemos acceso a Teams detrás de Teams hay todo el universo de Microsoft 365 que nos da pie a empezar un proyecto de montar esta capa por encima de nuestro sistema a través del CRM de Dynamics etcétera para poder avanzar más adelante y aprovechar el tirón que nos ha dado toda la primera sobre todo primera o segunda ola de la pandemia para montar ya un modelo donde podamos automatizar procesos tener un contacto muy directo con nuestros pacientes etcétera y esto es un proyecto que está en marcha ahora quedaría bien aquí en un PowerPoint decir que lo tenemos no es un proyecto que es complicado y que está en inicio del desarrollo de la primera capa de nuestro CRM para relacionarnos con pacientes ¿qué pasa con la actividad? o sea una de las cosas implementamos rápidamente cayó casi del cielo sin previo aviso el Teams los profesionales empezaron a utilizar Teams para reconvertir sus reuniones grupales con los pacientes a grupos de Teams conectaban con el paciente de manera telefónica a través de la consulta y la actividad más o menos se mantenía estos son datos de nuestro sistema de nuestro VI del hospital y estos son datos de esta mañana esto para que veáis esta franja de aquí serían las visitas no presenciales en las sucesivas estos son los años previos 2014 y en el 21 si seguimos esta progresión la idea es que mantendremos los mismos más o menos el mismo número de atención no presencial que durante la pandemia esta es un poco la idea que estamos barajando puede ir 5% arriba 5% abajo pero si no hay muchos cambios creemos que el número de sucesivas no presenciales se mantendrá en época pandemia pero claro todo eso está muy bien pero necesitamos evaluar y esto realmente que impacto está teniendo más allá del impacto en resultados en salud de ver si nuestros pacientes pues tenían más morbilidad tenían más mortería etcétera que eso es una cosa que se tendrá que evaluar más adelante vamos a evaluar sobre todo queríamos evaluar cuál es la experiencia en la teleconsulta tanto del profesional como del paciente vamos a profundizar mucho en toda esta experiencia de vida para que nos ayude a definir cuál ha de ser el modelo de teleconsulta y cuál ha de ser el modelo de implantación puede ser la forma de implantación entonces iniciamos un estudio que era un estudio cuantitativo y cualitativo donde hacíamos básicamente tres cosas la primera una encuesta online la segunda trabajamos workshops también online y antes del workshop se les enviaba como un diario un registro de diario para los pacientes pudieran ya empezar a pensar en cómo lo habían vivido su experiencia lo voy a resumir muchísimo porque el estudio es súper extenso y no nos daría tiempo pero aquí tenéis algunos datos es decir se hicieron más de mil encuestas a pacientes y más de 200 encuestas a profesionales en el estudio se distinguía el tipo de canal utilizado tanto la telefónica como la videollamada que ponemos de catchal como la videollamada con el otro dispositivo que es DocTV como la la plataforma que ya tenemos de más con mayor madurez en nuestro sistema que es la plataforma de insuficiencia cardíaca y en profesionales eran encuestas tanto para médicos como enfermeras como para otros profesionales que no eran ni médicos ni enfermeras hicimos una serie de workshops con pacientes dos workshops con pacientes y dos workshops con profesionales y en la diapositiva tenéis reflejados en qué servicios y sí que distinguíamos lo que de una manera muy de alto nivel pero entre patología compleja y no compleja porque entendíamos que hay diferentes variables que influyen en la experiencia de uso el canal el tipo de visita que se tiene que hacer y el tipo de necesidades que puede tener el seguimiento de estos pacientes así de grosso a grosso modo vemos que salían ciertas asociaciones espontiales de pacientes y profesionales pues el paciente ha hablado incluso de la mejora del tiempo de la rapidez que era más eficiente y los profesionales también hablaban de cierta agilidad pero ya empezaban a salir también problemas que no era universal que era incompleto que refería a ajustes etcétera un solo un apunto o sea un detalle yo os digo que es muy extenso el estudio a priori que podíamos pensar que nos salió que los pacientes estaban más satisfechos que los profesionales en el uso de la herramienta no sabemos si es porque las encuestas hacían a todos los pacientes a los milímetros de pacientes que habían tenido esta esta visita no presencial sí que indagamos más a nivel cualitativo para entender el porqué los profesionales estaban menos satisfechos que los pacientes y además nos salía que las enfermeras estaban más satisfechas dentro de los profesionales enfermeras más satisfechas que los médicos tampoco estamos hablando aquí si tiene significación estadística o no porque nos interesaba sobre todo entender qué estaba pasando y cuál era la experiencia que estaban teniendo tanto profesional como paciente de una manera muy de alto nivel aquí tenéis todo el itinerario todo el viaje del paciente y del profesional o cuando un poco de identificación de puntos positivos o dolorosos o negativos en diferentes partes de lo que sería la teleconsulta tanto antes de la teleconsulta como durante la teleconsulta tanto desde cómo proponemos hacer esta teleconsulta cómo gestionamos las citas los recordatorios a cómo en el momento de la teleconsulta qué pasa con la asistencia y puntualidad cómo gestionamos el clima la comunicación etcétera y veis cómo ahí va cambiando las diferentes líneas de valoración de la experiencia si miramos la visión del profesional que es la línea azul como si miramos la visión del paciente que sería la línea naranja con todo esto lo que nosotros hemos acabado definiendo es lo que entendemos y aquí pongo la visión del profesional cuáles serían los atributos clave que tendría que debería tener el modelo ideal de teleconsulta según nuestro estudio eso no quiere decir que sea universal pero un poco reflejamos los los atributos clave unos nos sale que tienen que ser fácil veréis que son alguien dirá bueno pues para eso no falta el estudio pero bueno la idea es documentarlo nos salía que tenía que ser fácil y accesible o sea que tiene que ser muy sencillo tanto para para pacientes sobre todo pero también para profesionales que a veces pensamos que que la brecha digital se da solo en los pacientes desde el punto de vista de entender los no el diseño de algunas plataformas y también puede pasar con los profesionales que tiene que ser empático y adaptado al paciente que tiene que ser consciente y comprometido o sea que se entienda que se no que todo esté bien definido hay un cierto hay interés por la seguridad es decir la seguridad de los datos la seguridad de esta comunicación hay una hay un interés por el excesor y sobre todo que deben estar bien protocolizados y tienen que haber unos estándares bien definidos a la hora de poner en marcha este modelo ideal que queremos trabajar con todo esto nosotros hemos definido cuál es el modelo ideal para el hospital del mar o para el paro de salud mar detrás de cada de cada titular que os pongo en esta diapositiva hay todo un desarrollo es decir hemos definido para qué perfiles de pacientes y qué tipo de visita se ha comentado ¿no? es decir María Galvez ha comentado oye quizás hay determinadas dar malas noticias etcétera pues no ha de no ha de estar en este en este canal ¿no? de comunicación en atención no presencial o sí no lo sé o sea a lo mejor hay para un arquetipo de pacientes a lo mejor no y para otro arquetipo de pacientes pues a lo mejor sí o sea hay que trabajar muy bien perfiles de pacientes y tipos de visita tenemos que estudiar muy bien qué plataformas se han de recomendar para cada tipo de visita o sea el teléfono tendrá tiene que tener una cartera de servicios y otros canales tienen que tener otras ¿cuál es la duración en la estructura de las visitas? aquí hay un reto es cómo agendamos visitas nosotros teníamos que descargar lo que era la sala de espera del área ambulatoria porque no podían esperar tantos pacientes entonces se optó en algunos modelos de agenda en intercalar presencial y no presencial ya os tengo que decir que eso está en revisión porque hay cierta complejidad en el intercalar todo el tema de gestión de cómo gestionamos las citas y los recordatorios para el paciente cómo manejamos ese flujo de información bidireccional hemos definido también cómo ha de ser el tratamiento y el lenguaje utilizado esto vale para la no presencial como para la presencial pero también lo estamos definiendo y cuál es el modelo de implantación tenemos que decir que por ejemplo de aquí hemos sacado estamos trabajando un final de un documento haciéndolo más que se pueda entender mejor de cómo ha de ser una visita grupal a nivel no presencial qué características ha de tener desde el punto de vista de aceptación de confidencialidad etc y ahora en qué estamos estamos en que todo esto que hemos aprendido a partir del trabajo hecho con pacientes y de trabajo hecho con profesionales de esta definición estamos haciendo ahora lo que sería nuestro plan de trabajo para conseguir que nuestra atención no presencial sea lo más satisfactoria tanto para profesionales como para pacientes sobre todo y yo lo dejaría aquí para poder dejar tiempo al debate muchas gracias por la atención muchas gracias Jordi la verdad es que tenemos 10 minutos 10 minutos para preguntas no sé si entre los ponentes os queréis hacer alguna si no tenemos una de los asistentes que la lanzo ya directamente luego os recuerdo que antes de pasar a la palabra a Francesco para que clausure y nos hable desde ayer os daré una última ronda para que en un minuto compartáis una última reflexión una última frase sobre este tema la pregunta que nos han enviado es que aspectos consideráis más relevantes para la implantación y mantenimiento de la consulta no presencial en el ámbito de la atención primaria en este sentido también pedir disculpas a la audiencia porque muchas veces queremos incluir en este tipo de programas a todos los agentes y bueno hay veces que en la medida y optimizar el tiempo y las experiencias pues hay veces pero bueno contaremos con expertos de atención primaria en próximos foros pero yo creo que María o tú mismo Jordi podéis contestar a esta pregunta ¿no? ¿cómo veis desde el punto de vista de la atención primaria qué aspectos en la implantación y el mantenimiento ahora mismo habría que tener en cuenta aunque yo creo que en general ya los habéis comentado pero específicamente en la atención primaria María, por favor Bueno, yo creo que hay muchos aspectos comunes ¿no? que se pueden que son comunes a hospitalaria y a primaria pero quizá primaria tiene un componente muy importante que es la parte de prevención ¿no? y que quizá se puede utilizar este tipo de consulta no presencial para promover acciones de prevención y de fomento de de los hábitos de cuidado ¿no? de los pacientes también involucrando a los familiares también me parece que ahí las herramientas que hay para para atender a los pacientes pueden ser muy útiles ¿vale? ¿Jordi? No, no, exactamente de acuerdo Yo la presentación he focalizado mucho en lo que es el acto de la visita en la primaria sobre todo interesa también todos estos programas que tienen una serie de actividades ¿no? de seguimiento a paciente que hibrida yo creo que ha de hibridar lo que es la presencial de la no presencial Vale no sé si tenéis entre vosotros alguna pregunta y si no voy yo lanzando rápidamente os pido respuestas muy concretas porque como os digo no quería cortaros porque la verdad es que estabais contando cosas súper interesantes con muchísima evidencia detrás mucho pero una pregunta muy concreta Joan la verdad es que en tu caso pues una imagen vale más que mil palabras y desde luego un cambio y claro y me ha sorprendido mucho que todo este cambio se produce antes de la pandemia decía decía Jordi que las cosas tenían que estar ya previamente en marcha para que la pandemia nos haya cogido bien pero en vuestro caso os ponéis la manta a la cabeza en un proceso de transformación muy importante ante una ante el ITUS y ahí está la evidencia una pregunta la crisis os ha ralentizado o acelerado os ha facilitado la planificación que teníais prevista y luego un último comentario porque decías muchas veces que cuando hacemos mates has insistido mucho en lo que son ahorros para el sistema y ahí están y es incuestionable pero yo quiero insistir muchas veces en que detrás de los ahorros directos hay muchos costes indirectos y luego hay mucha pérdida en lo que son perfiles sobre todo en pacientes jóvenes de productividad en la comunidad es decir no solamente ahorráis costes al sistema con lo cual bueno los beneficios son innumerables sino que incluso recuperáis profesionales profesionales normalmente jóvenes porque en Eritus ahora mismo se ha aumentado mucho el número de pacientes con perfiles ha bajado mucho la edad media lo recuperáis muchas veces y vuelven a ser productivos en una sociedad como la nuestra la pregunta que te hacía Joan era si la pandemia os ha ralentizado os ha acelerado o habéis seguido a vuestro ritmo vale mira el primer comentario que hacías y que Jordi también comentaba lo de estar preparados en nuestro caso yo creo que fue una clave y con otros colegas que también hemos hablado de esto cosas que estaban implantando antes de que ocurriera la pandemia todo fue muchísimo mejor y ya en este poco tiempo también sé de experiencias al menos aquí en Neurología en Sevilla que se implantaron después de la pandemia y ya se han dejado de hacer sin embargo algunas que habían empezado antes se mantienen y han cogido mucha fuerza o sea que eso algo importante tuvo que tuvo que hacer luego en el caso del teleictus bueno como todos sabéis en los primeros meses de la pandemia fue tremendo ver como algunas enfermedades muy graves y agudas los pacientes se quedaban en casa pasó con infarto de miocardio pasó con ictus yo es la primera vez en mi vida que había visto una unidad de ictus vacía realmente era sobrecogedor y eso va a tener un impacto luego tremendo seguro en los próximos años sin embargo el teleictus posiblemente era mucho más accesible los pequeños centros en que no había tanto volumen en que el enfermo posiblemente no tenía tanto miedo a ir en que era más fácil para las ambulancias llevar ya aquellos pacientes por tanto la caída bestia que se ha producido en toda España en Europa en Estados Unidos de atención al ictus en los primeros meses es cierto que el teleictus no lo notó tanto por tanto en ese sentido es muy bueno esto es creo que también lo que decía Jordi y Olga protocolizar todo en telemedicina va a aumentar la calidad de la atención que damos diferencias de género que conocíamos en ictus entre la atención a hombres y mujeres cuando analiza los datos del teleictus los resultados son exactamente iguales independientemente del género y de otra serie de parámetros por tanto creo que estas herramientas protocolizadas democratizan muchísimo la atención al ictus y a otras enfermedades y la hacen muy parecida creo que son cosas muy buenas Olga de tu intervención un poquito en la línea también como terminaba Jordi que al final más menos un poquito pero todo esto va a permanecer en tu caso a mí me ha sorprendido muy gratamente también que en una situación de crisis sanitaria como habéis dicho de un tsunami como empezabas tenéis capacidad de investigar capacidad de seguir haciendo asistencia etcétera etcétera y además has puesto el acento muchas veces en las personas a los cuatro me ha llamado la atención que no se ha visido a la tecnología a la digitalización a las nuevas o sea todo esto no deja de ser un medio para conseguir realmente en lo que habéis existido todos en el acto médico en la relación médico-paciente con calidad con seguridad en condiciones adecuadas etcétera etcétera en tu caso Olga yo te quería preguntar porque muchas veces venimos en los últimos en los cinco años anteriores como en vuestra día a día os habéis encontrado con muchas barreras que yo tengo la sensación que en estos primeros meses saltaron por los aires es decir barreras informáticas tecnológicas barreras legales barreras éticas y no estoy diciendo que nos lo hayamos saltado rayas rojas sino que hemos adecuado realmente lo que teníamos normativa tecnología capacidad de hacer las cosas bien etcétera etcétera a una nueva realidad entonces me gustaría saber un poquito cuál es tu tu experiencia si en estos meses además de hacer el 120% de lo que estabais haciendo habéis visto como si los compactos han visto como rompían sus barreras y si todo esto va a permanecer en el tiempo como habéis venido diciendo varios de vosotros si a ver yo lo que como lo he vivido es que el COVID ha roto los pechos de cristal de lo que se puede y lo que no se puede hacer y a nivel profesional yo creo que ha tocado en la parte sentimental yo creo que bueno no sé como hemos vivido todo la responsabilidad que nos ha que hemos sentido como profesionales ha hecho que muchas personas se hayan movido de una posición que estaban acomodados a intentar aportar y entonces cuando hay crisis los cambios se producen más rápidamente porque no queda otra entonces yo creo que hemos hecho equipos inteligentes el que estaba en área COVID pues había que trabajar y había que formarse y había que sacar el trabajo adelante y los que bueno hemos compaginado COVID con no COVID pues también había que remangarse trabajar y sacar las cosas adelante y no había otra o sea no había otra entonces yo creo que eso ha movido romper los techos de cristal el que nos tocara la parte sensible a todos los profesionales al final es una profesión muy vocacional y yo creo que siempre en cuanto sentimos eso al paciente sentimos sus sentimientos sentimos el miedo sentimos la muerte te toca y eso hace que cambies no queda otra yo creo que el mundo digital ayuda creo que tenemos que tener mente abierta y lo que tenemos es que protocolizar bien y saber bien dónde sí y dónde no pero lo digital es una realidad solo tenemos que tener como digo mente abierta equipos inteligentes y querer transformar muchísimas gracias Olga y no sé si habéis levantado alguno la mano porque si no tenemos que ir terminando ya os voy a ceder el último minuto a cada uno para que lo vamos a hacer por orden inverso a como habéis intervenido pero yo antes quiero reiterar mi agradecimiento porque lo habéis hecho muy fácil no se puede decir más cosas con tanto fundamento en menos tiempo y como siempre se nos queda se nos queda corto yo a la Asociación de Economía de la Salud además de agradecerle le pincharía para que siga haciendo este tipo de debates porque la verdad es que se nos ha quedado corto el espacio y antes de ceder la palabra a Frances como os decía una última intervención por favor Jordi luego Joan Olga y termina María muchísimas gracias Bueno pues nada gracias y un poco para dejarlo así como frase para el tuit sería para mí esto esto de la no presencial hay que hablar de tres cosas una es de todo el tema de procesos que lo cambia es decir lo que estamos acostumbrados a hacer hay que hacer de otra manera por lo tanto rediseña de procesos y aquí entra todo el protocolo todo el tema de la segunda es en inglés place es decir el espacio donde hacemos este intercambio es diferente por lo tanto hay que pensar en que las infraestructuras de futuro serán diferentes y la tercera es people y aquí entra los pacientes los profesionales y todo lo que es el tema de reskilling de los profesionales que esto es un tema que habrá que trabajar no ha dado tiempo sí por favor Joan yo animar a todos los servicios médicos y quirúrgicos a probar ese tipo de herramientas y experiencias y a seleccionar para cada grupo de pacientes que atienden esos servicios cuáles si realmente se benefician mucho de este tipo de estrategias nosotros hicimos ese análisis con los primeros pacientes que nos venían de primaria a una PAP una primera consulta a neurología y claramente hay patologías como la cefalea el dolor de cabeza que se basa mucho en anamnesis que controlábamos perfectamente estaba encantado el médico el paciente y había otras como el temblor un posible Parkinson cosas muy complejas en que no conseguíamos salir para adelante con la teleconsulta por tanto ese ejercicio de cada servicio de qué puedo hacer y no puedo hacer es lo que yo recomendaría a todos para intentar aquí siempre lo decimos si al menos un 15% de estos pacientes se pueden manejar así es un ahorro tremendo para esos pacientes y para los servicios Muchas gracias Joan por favor Olga Sí yo resumiría con que hay muchas cosas por hacer debemos tener mente abierta corazón abierto y luego posicionarnos en un lugar para transformar para que todos aportemos en la transformación que se debe hacer y bueno ir dando pequeños pasos porque al final pues eso consiguiendo pequeñas cosas yo creo que mejoraremos la asistencia de nuestros pacientes María por favor Bueno yo deciros que estoy encantada de escucharos porque compartimos ese foco de atender al paciente y poner a ver las necesidades en el centro que tenemos que utilizar esta herramienta siempre con el foco de mejorar los resultados en salud y yo creo que eso es lo que nos debe guiar con una mente como decía Olga de flexible y cuidando siempre la accesibilidad y teniendo en cuenta que tenemos que ofrecer la misma calidad Pues muchísimas gracias a todos los ponentes gracias a los asistentes y unos últimos minutos por favor Francés es tu tiempo Muy bien ante nada felicitaros porque el objetivo del debate que se ha cumplido perfectamente ha sido un debate homogéneo donde se ha tratado el tema el tema en sí desde los distintos puntos de vista y es evidente que ha quedado han quedado muchas cosas han sobresalido muchas cosas que han quedado fuera del debate y esa es un poco la línea de gestionarios de este año el grupo de interés gestionarios de TRODEAES es hacer un debate y luego hacer un taller el taller está para octubre y un poco la idea un poco que fuera homogéneo también en la temática es que esos temas que son importantes que deben discutirse y deben compartirse entre los distintos proveedores de salud o administraciones que nos puedan ayudar a alimentar ese taller aquí lo que yo hago en ese momento como organizador de ese taller en octubre es pediros que los que estamos aquí presentes compartamos experiencias presentemos call for papers digamos antes del 28 de junio sobre la relación que hay entre la transformación digital y la gestión la gestión clínica la gestión hospitalaria yo entiendo que en frases de twitter la transformación digital va a transformar está transformando la gestión la gestión debe gestionar la transformación esto puede ser un poco sí que hay que darle alas pero también hay que coordinarlo y digamos acompañarlo yo creo que parece algo mar hospital del mar de la institución estamos muy ocupados y preocupados por esto entiendo que todos los hospitales que aquí están presentes como oyentes están también muy preocupados por esto porque es algo que va muy de piso y que no estamos enseñados y todos debemos aprender mucho de esto y por lo tanto un encaricido ruego a que tengamos para ese taller muchas experiencias críticas evaluaciones tan buenas como las que se han hecho metodolóficamente pero muy críticas para que podamos aprender entre todos cómo hacer mejor transformar no digitalmente transformar la atención mejor para los pacientes entiendo que esto es lo que desde gestionada que es el grupo de interés basado en la gestión queremos conseguir este año estas actividades y reitero la felicitación por cómo se ha llevado el debate y creo que es un intentaremos seguirlo en el taller del 20 de octubre recordar las fechas 28 de junio por favor enviarte materiales y prepararemos un formato que sea conveniente para esos materiales para tener un taller máximo participativo en octubre muchas gracias y seguimos adelante con nuestra idea de lo que debe ser trabajar sobre la gestión orientada digamos a la atención muchas gracias a todos hasta luego nos vemos en la próxima muchas gracias 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.